La hija de Iñaki Urdangarin y de Cristina de Borbón con tan solo 14 años se ha convertido en toda una promesa como influenzar de la realeza. Inteligente, guapa y con clase innata. Dicen de ella que es muy estudiosa, muy seria, con un carácter más parecido al de su madre y muy unida a su padre. Tiene una relación especial con Juan, su hermano mayor, que siempre la ha protegido ante las bromas y peleas de sus otros dos hermanos. Irene Urdangarin, la que dicen es la nieta favorita de la reina Sofía, lo tiene todo para convertirse, pese a su corta edad, en toda una trendsetar. El único inconveniente es que suele esconderse en lugar de mostrarse. Cuando la vemos, eso sí, suele ser un ejemplo de cómo llevar las tendencias sin estridencias ni ostentación. Es que la hija adolescente de la infanta Cristina, Irene Urdangarin a sus tan solo 14 años podría llegar muy lejos como la nueva Itriel de Palacio o Influansar. Y es que, por mucho que nos cueste admitirlo, las nuevas generaciones vienen pisando muy pero que muy fuerte. Las tendencias no entienden de edad y, por ello, cada vez son más las jóvenes que se apuntan a esa corriente que las lleva a ser auténticas trendsetar y nos permite conocer todo lo último antes que nadie. Las novedades de la moda, como llevar las prendas más buscadas por todas las amantes de las tendencias o, por supuesto, saber ir ideal en cada ocasión. La última ocasión fue visitando a su abuelo don Juan Carlos en el hospital tras haberse sometido a una delicada operación de corazón. La presencia de la hija de Iñaki Urdangarin y la infanta Cristina no pasó desapercibida por su estilo sportchick y su belleza natural. La que muchos conocen como la Influansar de la Casa Real apuesta por un estilismo muy juvenil y actual en el que llama la atención su pulsera con la bandera de España. La belleza de la sobrina del rey Felipe VI no solo destacó por su vestimenta estilo sportchick, donde jugó con los colores verde, blanco-negro y marrón sino que además mostró tener unos gestos especiales que llamaron realmente la atención de todos los presentes. Su forma de andar, su corte de pelo y su bonita sonrisa, Irene dejó en evidencia su fuerte atractivo, además de su altura y formas de su cuerpo aún en desarrollo deja entrever un gran futuro como Influansar. Si eres de los que se mueren con cada nuevo estilismo de Victoria Federica, tienes que conocer a su prima que dará mucho que hablar. Con tan solo 14 años, Irene Urdangarin y Borbón promete ser la nueva Itgiel que necesitábamos. Hoy, la joven que suele ser uno de los miembros reales más discretos, se ha convertido en la protagonista. Todo ocurría tras haber ido a visitar a su abuelo, el rey emérito que ha sido operado de una cirugía del corazón, y, en ese preciso momento, mientras estaba acompañada de su madre, la infanta Cristina, y sus hermanos, Juan y Miguel Pablo parece que no ha podido asistir, Irene ha conquistado a todos con su estilo natural y su frescura. El ingreso en prisión de Iñaki Urdangarin ha marcado un antes y un después en su vida y en el resto de su entorno familiar, con frecuentes viajes entre Ginebra, donde reside, y España. En sus visitas, la reina emérita aprovecha siempre que puede para disfrutar de tiempo juntas, ya sea en una tarde de compras o haciéndole de guía turística por el Palacio Real. Cierto es, que Irene sin querer lo ha conquistado a todos por su gran estilo y naturalidad, por lo que no se descarta que se ponga por delante de su prima Victoria Federica. En lo que a la moda se refiere, convirtiéndose así en la nueva figura influenzar de la moda de la casa real.